Mi modo es una cruz. Pero a final de cuentas, nosotros, bueno, Cruz Azul ya no le puede regalar nada a equipos como lo son Tigres, porque ellos sabemos que no te van a desaprovechar una oportunidad que tengan. Entonces, Cruz Azul debería también aprenderle un poquito a ellas de, ok, sí, te genero, pero no tienes por qué empezar tú a desconcentrarte, porque fueron desconcentraciones, la verdad. O sea, haciendo un muy buen primer tiempo y que en el segundo, en ocho, diez minutos aproximadamente, te caigan los cuatro goles, pues dices, pues, ¿cómo, no? Y a Beto Pérez yo creo que le van a dar chance de terminar el torneo para que ya el próximo empiece alguien más, con su gente, con los refuerzos que esta persona quiera traer. Pero aquí también la directiva tiene que poner ya el monto sobre la mesa, un buen monto para decir, ¿sabes qué? Ya tienes que empezar a competir. Porque era lo que decíamos en programas pasados. O sea, Cruz Azul, el torneo pasado entra a Liguilla y ahorita vamos en el lugar dieciséis, pues, se supone que tendrías que haber mejorado. Cuando entraste de octavo, pues ahora intenta entrar en sexto, en quinto, pero en lugar de eso, pues, van perdiendo puntos, la localía no pesa. Entonces vienen y te sacan los puntos súper fácil, que fue lo que pasó con Pachuca, que ahorita también lo vamos a comentar. Y dices, pues, no le veo de dónde pueda mejorar. La verdad, Cruz Azul, este torneo no se va a calificar. Y Cruz Azul sí debería de ponerse a pensar que en lugar de estar haciendo un bien, las está perjudicando mucho al no traer competencia. O sea, porque, o sea, Monterrey, Tigres. Ayer mismo lo vimos con Xolas y con Monterrey. Esos equipos no son invencibles. Xolas ayer le ganó a Monterrey. ¿Por qué Cruz Azul no ha podido? Porque son desconcentraciones. O sea, Monterrey nos ha sacado el empate, Chivas también, Tigres también. Entonces deben de trabajar esa parte con Cruz Azul femenil, porque sí se están dejando ir muchas oportunidades. Que igual, y por ejemplo, lo decíamos el programa pasado, y de hecho ese fue mi marcador, que nos iban a golear 4-0, porque ese fue lo que pasó en la liga pasada. La vez pasada sí nos pasó. Entonces, ya tenías ese parámetro. Pues trata de que sean menos goles. O sea, ya la liga mejoró muchísimo, pero Cruz Azul se está quedando muy, muy, muy atrás. Sí, exacto. Se está quedando corto, corto para el plantel que tiene. Y lo que se me hace muy raro, igual me gustaría que Fergie nos comentaras más a detalle. ¿Tú cómo ves el tema este de los cambios? Sabemos que no tenemos las grandes jugadoras, pero creo que Natalia, desde mi punto de vista, ha tenido un bajón de juego bastante, y la han estado metiendo de inicio, han dejado afuera a Karime, ya metieron a Montero, pero casualmente a Montero le pegan, le pegan, le pegan. Y creo que en este partido, con el que estuvieron contra Tigres y contra Pachuca, pues casi, casi sale lesionada. Fergie, ¿qué podemos hacer ahí? Sabemos que una gran responsabilidad es de las jugadoras, son las que salen a jugar, pero el director técnico, ¿cómo ves tú? Es que justo es eso, ¿no? Lo que siempre hemos platicado, los cambios tardíos. Yo creo que ya es todo una bola de nieve que se hizo desde que empezó a funcionar mal el equipo. Te contagias de la poca actitud positiva que tienen tus compañeras, porque al final cuando tú dices, bueno, es que estoy jugando bien, estoy haciéndolo, pues lo que puedo, estoy dando lo mejor que tengo, y aún así, pues, ves que para empezar tu director técnico no conecta con el equipo, pues empieza a contagiarse de empatía, de poca, sí, empatía, no sé si es la palabra correcta, pues el equipo, ¿no? Empiezan todas, y es un punto al que yo quería llegar del comentario que hacía tanto Lucy como Mafer, que habían tenido un buen primer tiempo contra Tigres, aguantaron, pero el problema es que mentalmente te pega cuando lo estás haciendo muy bien, cuando te defiendes, cuando generas ocasiones de gol y todo eso, te pega cuando cae el primer gol, entonces se viene como avalancha, ¿por qué? Porque se vienen los recuerdos de que hemos jugado mal, de que Tigres es un equipo inalcanzable, de que pues nunca les hemos ganado, o sea, como que se empieza a juntar todo eso, entonces yo creo que como jugador, muchas veces es como que dices, puta, pues ya cayó el primero, ya, X, ya, ahí viene el segundo, y ahí viene el tercero, y pues como decía Mafer, ¿no? Pues el 4-0, o sea, ¿qué le haces? O sea, siento muchas veces que sí, sí se contagian de la apatía de todas las demás, porque pues aunque te pongan en la posición, que te pongan donde tú rindas más, donde quieras experimentar y lo que sea, no vas a funcionar porque al final del día traes ya algo mental que te está pesando, entonces yo creo que también va por ahí, y también Mafer hizo un comentario de que la localía no pesa, pero no pesa porque realmente, Mafer, bueno, en mi punto de vista, las entradas a la Noria no son fáciles, o sea, es como que tienes que estar investigando, ver si tienes un contacto para que te dejen pasar, ver si sí van a dejar pasar a la gente, o sea, ni siquiera es como que te digan, ah, pues se van a vender los boletos, o va a ser así la dinámica para que la gente entre y vea a las chicas, o sea, realmente creo que es como si fuéramos a ver al Real Madrid jugando en México, o algo así, porque pues no es como que te den las facilidades para ir a ver a las chicas, o sea, ni siquiera lo anuncian en su página, o sea, es como que todo, 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 termina en malos resultados, y como decían, entramos en octavo lugar, pero al final del día, este torneo ya, se fue a la basura, porque estamos muy, muy lejos de poder alcanzar, aunque sea el octavo, o sea, ya no, ya, o sea, yo siento que este torneo ya no, de hecho, para mí sería mejor que le dieran las gracias al profe, y empezar a alguien nuevo a trabajar, desde ahorita, para que estos juegos, no es que ya no sirvan, sino los agarren como de práctica, para conocer al siguiente, al nuevo, y empecemos a hacer una unión diferente a la que tenemos ahorita, porque si no, es empezar de cero en una jornada uno, y va a pasar lo que pasa justamente con la varonil, empiezas a agarrar vuelo, y te tardas cinco, seis, siete jornadas, y se te fue medio torneo, y entonces ya se fue a la basura también, entonces yo creo que, en mi opinión, sí debería de haber, este, acceso no es fácil a ver al equipo, cambio de director técnico, y pues algo, no sé, las pláticas mentales, y todo eso que tienen a veces hasta con los chicos, ¿no?, que parece broma, pero que sí funciona, o sea, cuando te llevan al psicólogo, y todo eso, y tú sacas como lo que traes, y así, sí, realmente sí funciona, lo hemos visto con los hombres, pero pues yo creo que son esos tres puntos, ¿no?, o sea, por más que, retomando la pregunta que me hizo Lore, por más que te acomoden, o te den la confianza, o lo que tú quieras, si el equipo ya está arrastrando mal los resultados, ya no va, o sea, ya no va a levantar el vuelo, o sea, ya, como jugador, ya, ya te perdiste. Así es, sí, y bien lo dices, cuando ya traes una mente, pues, de derrota, de perder, de decir, lo voy a perder, bueno, ok, lo vas a perder, pero pues échale ganas, y yo creo que de ganas no faltan las chavas, pero... Yo, cuando jugaba, en el CCH, el CCH que más jugaba era el de Naucalpan, yo era de Azcapó, entonces el profe siempre nos decía, ¿por qué no le vas a ganar?, porque nosotros siempre traíamos una mente bien pesimista, ganas y de, ay, estamos contra ellas, vamos a perder, entonces, o sea, ¿cómo sabes que vas a perder? Profe, pues es que juegan bien, no sé qué, sí, güey, pero no son extraterrestres, ni tienen tres piernas, ni tienen cuatro brazos, o sea, la misma habilidad que ella tiene, la puedes tener tú, solo da lo mejor de ti, y ahí va a funcionar, y muchas veces no era que perdiéramos 8-0, o 10-0, en alguna ocasión nos ganaron 15-2, o sea, y cuando el profe empezó como a hablar con nosotras antes de los partidos, y así, pues obviamente sí perdíamos, pero ya perdíamos 2-0, 3-0, en alguna ocasión les sacamos el empate, entonces como que sí siento que muchas veces es más lo mental que lo que realmente puedes dar, como dices. Así es, y creo que la femenil tiene que trabajar mucho con eso, porque se te puede hacer ya como un hábito, ¿verdad? A ver, antes de que pase con Jen, ¿qué pasó, Mafa? Sí, retomando lo que dice Fergie, las entradas sí son muy difíciles, y de hecho lo vimos el día que fuimos a la liguilla, que nos pusieron en la cancha 2, con las tarimas y todo ese rollo. Lo que pasa es que el área donde juegan las niñas, que es en cancha 3, es muy pequeña, entonces al ser pequeña, tu DN ocupa más de la mitad para extenderse, para poner sus cámaras, entonces ya no hay tanto espacio como para que Diana, bueno, que entre los aficionados. Se está intentando cambiar esa parte, pero conforme quieren cambiar las entradas y todo eso, implica que a ellas las cambien de cancha, entonces ahí se hizo ya todo un relajo, porque sería a cancha 1, donde entrena la varonil, el pasto, y sin fin de cosas. Tendría que verlo la directiva, sí, y a ver qué pasa. Y lo que dice Fergie también del tema mental, sí es muy cierto, pero también ahí tendría que entrar la directiva junto con el monto de decir, pues ahora sí le tengo que poner, pues ya atención a esto, porque no solamente se tienen que centrar en los hombres, o sea, porque Cruz Azul Femenil, a muchos no les llama la atención por esta parte, porque dicen, pues es que van perdiendo, no sé ni quiénes son las jugadoras, no me interesa, entonces tendrían que conectar un poquito más con su afición para que las vayamos conociendo. O sea, nosotros las conocemos, vemos los partidos, hemos ido a la noria, pero no toda la gente es así, porque no a todos se les, pues sí, les interesa, ¿no? No les interesa. Aparte,